Los equipos de Magdalena, Hermosillo y San Luis Río Colorado abrieron con el pie de 8 su participación en la Olimpíada Estatal de Béisbol 2009, anotándose cada uno su primera victoria en la categoría 11-12 años. Los membrilleros derrotaron a Caborca por marcador de 6 carreras a 2, siendo el lanzador de la victoria, Luis Reiner, destacando con el VAT por los de casa, Luis Urias de 4-2, con un buen acerca, así como Luis Millán, quien también anotó un cuadrangular para darle más ventaja a su novena. Pues esperamos más triunfos y para ganar más juegos. ¿Cómo ha sido el trabajo previo para esta competencia por parte de ustedes? Pues muy bien, todos hicimos el trabajo, no nomás los unos pocos, todo bien. En otro cotejo los hermosillenses vencieron a la escuadra de Naco por pizarra de 4 carreras a 3, llevándose la victoria Daniel Bloch. Aquí lo hicieron por los capitalinos Francisco Carrasco de 4-2, con un cuadrangular, y Hugo López se fue de 3-1. En resultados de la categoría 13-14 años, Altar venció a Gano Gales por marcador de 14 carreras a 10, mientras que Guaymas noqueó a Magdalena 11 por 1. Pues vinieron bien preparados para ganarle a cualquiera, pero vamos a ganar a cualquiera. ¿Puede que esta diferencia que sacaron por un knockout en el primer encuentro le da más confianza para seguir enfrentándose a los rivales más fuertes? Sí, esto nos sirve para una mejor experiencia en las Olimpiadas. Por último, el más resultado de esta categoría, San Luis Río Colorado, venció por marcador de 15 carreras a 0, a la 9 en Anacosari. En Magdalena de Kino.net, Fernando Palafox.